Bienvenidos a la quinta edición del reconocimiento a las buenas prácticas de IPS y EPS para el fortalecimiento de la gestión del riesgo y obtención de mejores resultados en salud. Nuestro sistema de salud ha hecho esfuerzos importantes para mejorar la calidad de la atención de las personas con enfermedades de alto costo, cumpliendo cada vez más con los principales indicadores de la gestión del riesgo establecidos para cada patología. Por eso, hoy estamos orgullosos de exaltar la labor de los aseguradores, los prestadores y los expertos clínicos que han demostrado su compromiso con la salud y con el país. De esta manera, iniciamos este evento de reconocimiento, resaltando el avance y el fortalecimiento de las instituciones de salud en Colombia en la gestión del riesgo en artritis reumatoide. Esta iniciativa de la cuenta de alto costo para motivar a los prestadores, a los aseguradores, a mejorar de manera continua, buscando así la salud y el bienestar de las personas que viven enfermedades catastróficas o ruinosas. Y para presentarnos un panorama general, lo decíamos, de los retos, de los proyectos, de los logros que se han alcanzado en estas enfermedades como la artritis reumatoide en Colombia, invitamos a la doctora María Teresa Daza, coordinadora de auditoría de la cuenta de alto costo. Artritis reumatoide es una de las cohortes que mayor desafío presenta en relación a la calidad del registro en la historia clínica para confirmar el diagnóstico y evaluar el impacto del tratamiento con la actividad de la enfermedad. En el año 2021, el porcentaje de casos en los cuales no se pudo confirmar el diagnóstico fue del 10% y no se observa mejoría si se compara con el periodo anterior. Asimismo, en el 37% de los casos se identificó que no se realizó la evaluación de la actividad de la enfermedad. En cuanto a la oportunidad del diagnóstico y del tratamiento, se observa un comportamiento diferencial entre los dos regímenes, siendo mayor el tiempo de espera en el régimen subsidiado. Es importante llamar la atención de los aseguradores y de los prestadores del país para unir esfuerzos frente a estos puntos comunes. Teniendo en cuenta lo anterior, se generaron espacios de capacitación, concientización y análisis y con el apoyo de expertos delegados por la Asociación Colombiana de Reumatología para estar alineados con la evidencia y realidad de nuestro sistema. Como logro en la gestión del riesgo de la artritis reumatoide, se disminuyeron brechas entre los regímenes en aspectos especiales como la cobertura de la terapia con DIMAR en los casos nuevos. En CISCAD, las entidades cuentan con tableros de gestión para realizar un seguimiento y orientación de intervenciones en tiempo real para lograr mejores resultados. En este caso particular, podrían mejorar el seguimiento y la remisión de la enfermedad. Desde la CAC también se ha dispuesto otra herramienta importante como es la CAC, una herramienta que proyecta la carga de la enfermedad y apoya a la planeación, la gestión y la prestación de servicios por parte de las entidades y su red basada en la demanda esperada. Para este año 2022, se realizarán las mesas de trabajo cualitativas con los actores del sistema con el fin de identificar las principales barreras que impactan en el logro de las metas en los indicadores relacionados con oportunidad y seguimiento. Este insumo será valioso para la orientación de estrategias enfocadas a mitigarlas. Muchas gracias a la doctora María Teresa Daza por darnos esta intervención. Ahora es tiempo de exaltar a los expertos clínicos, a esos profesionales que lideran los procesos de cuidado correcto en la prestación de servicios en esta enfermedad, en la artritis reumatoidea. Reconocimiento a los expertos clínicos por su apoyo técnico-científico, liderazgo y contribución para promover el cuidado correcto en la cohorte de artritis reumatoidea. Doctora Ana María Arredondo González, doctora María Constanza Latorre Muñoz, doctor Andrés Ricardo Fernández Aldana, doctor Carlos Enrique Toro Gutiérrez, doctor Paul Alejandro Méndez Patarroyo. Invitamos a los profesionales para que reciban el reconocimiento, reciban en esta tarde este recuerdo que finalmente es un reconocimiento para reconocer ese trabajo, para resaltar, exaltar ese trabajo que entregan a los pacientes con artritis reumatoidea. La fotografía no puede faltar, por supuesto. Líderes en promover el cuidado correcto en la artritis reumatoidea. Avanzamos ahora, vamos ahora con nuestra siguiente categoría. Bueno, doctor Fabio Aristizábal. Ya sabemos que está feliz de verme, pero quiere, me le adelanté, ¿verdad? Le gané. Pero aún así estoy feliz, Johanna. ¿Cuál es la EPS con los mejores resultados? Queremos saber todos ante estos nominados, que todos de verdad son grandes profesionales. Así es, Johanna. Y la verdad que para mí es placentero entregar estos premios, porque aquí está el resultado de un trabajo conjunto de todo el país, de muchos profesionales, de muchas entidades, que como se los dije ahora están angustiadas, pero yo sé que están haciendo lo mejor para sacar a sus pacientes adelante. Pablito, este premio es para ustedes, EPS Sura. Un reconocimiento a la EPS Sura por el trabajo, por esos resultados excelentes de la gestión del riesgo en las personas que sufren esta enfermedad tan delicada, la artritis reumatoide. Y que sin lugar a dudas, profesionales como ellos y como todas las EPS que estaban nominadas, pues hacen que los pacientes lleven mejor esta enfermedad. Ahora nos vamos con los prestadores, es decir, con las EPS. EPS grande con los mejores resultados de gestión del riesgo en las personas con artritis reumatoide. Los nominados son Art Médica SAS Medellín, Biomap IPS SAS, Centro de Especialistas Copsana Medellín, EPS Sanitas Centro Médico Especialistas Autopista Norte, IPS Pasto, Especialidades Sede y Pasto. Bueno, doctor Serra, IPS de diferentes ciudades, de diferentes regiones del país, ¿para dónde se va este reconocimiento? Muy bien, ese reconocimiento se va para ART Médica SAS. Felicitaciones a la EPS ART Médica SAS de la Ciudad de Medellín. YPS mediana con los mejores resultados de gestión del riesgo en las personas con artritis reumatoide. Los nominados son Dr. Serra, nuevamente tenemos Palmira, Bucaramanga, Cincelejo, Armenia. Muy bien, todos a la expectativa. Pues, este premio hoy se va para el Valle. Muy bien. Gesencro Palmira. IPS mediana con los mejores resultados de la gestión del riesgo en las personas con artritis reumatoide. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! IPS pequeña con los mejores resultados de gestión del riesgo en las personas con artritis reumatoide. Los nominados son Centro de Estudios de Reumatología y Dermatología SAS-CAL. Gesencro Buenaventura. IPS FUSA SAS-Riohacha. IPS Punto Vital SAS-Cincelejo. Promo Norte IPS-Cúcuta. Doctor Serra, usted tiene la palabra. Por otras regiones, pero no, se va para la misma región. Centro de Estudios de Reumatología y Dermatología SAS-CAL. Muy bien, ¡felicitaciones! Felicitaciones al Centro de Estudios de Reumatología y Dermatología SAS-CAL. Y también felicitaciones a todos los ganadores de este cohorte de las personas con artritis reumatoide. También les dicen gracias. Gracias por prestar ese buen servicio de salud. Y lo decía la viceministra. Este es un mensaje. Estos premios son un mensaje para seguir trabajando por todos los colombianos. Porque todos somos usuarios cada día. Y quizá todos quisiéramos no visitar un centro médico. Pero cuando toque hacerlo, podamos ser atendidos de la mejor manera. Es el llamado de millones y millones de colombianos. Y en manos de ustedes está precisamente esa buena atención. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de hoy. Una tarde de muchas sonreras. Gracias. 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 Gracias.